Los exámenes extraordinarios dan asco Y en el video del día de hoy les voy a enseñar que tan difícil es registrarte y presentar un examen extraordinario en la UNAM En su escuela nacional preparatoria Si no me ven muy de buenas es porque no es una linda noticia al haberte ido a un extraordinario de la materia que más soy De la cual es literatura y maldita sea porque me fui a la extra de literatura Es que la maestra no enseña nada La única forma de pasar con ella es de dos maneras Una haciendo la memota de la maestra O que te insertaran un chip con mucha suerte Wow 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 tranquilízate va quiero Realmente muchos de mis amigos si pasaron la materia pero en examen final Realmente lo dije por las personas que me caen mal de mi salón Pero bueno lo siguiente que busqué fue la información de Facebook Que nos manda la prepa para que nosotros sepamos en que día debemos inscribirnos Y se supone que el día viernes tenía que ir a inscribirme Pero realmente la página no te decía a que hora Si estaba muy enojado en ese momento no se es por eso me ven un poco un poco histérico Ok mañana tengo que ir a la escuela Pero a que hora No dice Me voy a las 9 para Bueno pues para Ja 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 Si eso Entonces nos vemos hasta mañana Y bueno pues vamos a ver que tan difícil es inscribirnos a un examen extraordinario En la ciudad de México la contaminación está muy muy fuerte y bueno pues suspendieron todo lo que tenga que ver con exteriores Ayer la UNAM mandó un aviso de que nadie podía entrar a las instalaciones de las prepas o de la universidad para no eh para que la gente no saliera de sus casas y no se contaminara con el aire Por lo cual no voy a ir a la prepa a inscribirme Pero abrieron la grandísima posibilidad de inscribirnos directamente desde nuestras casas Algo que tuvieron que haber hecho desde hace muchísimo tiempo Pero tengo que ir a la prepa para que me sellen la hoja y sea válida Ja que burro se me olvidó eliminar esta parte Pero obviamente ya cuando se bajen los contaminantes y la prepa me diga Oye ya puedes ir a la prepa porque ya pues bajaron los contaminantes Si pues ya Ya no te mueres wey Ya si Ajá Y ahora que Como acepto Como me imprimen el comprobante Ahora que Que estoy todo mes solo tenía que darle a este circulito para aceptar Pero bueno pasaron otras cosas antes de poder imprimir Unidad burrita Oigan ya vamos a llegar Ya quiero ver detective Pikachu Oigan porque ese cerdo está tirando la basura por la ventana Estuvo épica la película Ahora tu otro trueno Eso No te detengas Esquiva eso Eso ¿Qué es eso? Es el monstruo que ataca debajo de mi cama Ataca Muerde Muerde Eso es todo No te detengas Muerde la mano Muerde el dedo No te dejes Ataca Con las patas Con las patas traseras Con las patas traseras Hey tu mochila vas a ser mía Oh jamás había tocado una mochila salvaje Siente mi cama que está cómoda eh Tienes hambre te voy a dar un poco de comida Es lunes El cuerpo lo sabe Eso tengo que ir a la prepa que me sigue en el comercio Comprobante de inscripción Eh eh Pues ya es un poco tarde Vámonos Esta señora sabe que estamos tan idiotas Que íbamos a hacer algo mal Entonces nos revisaba a cada uno de nosotros Que hubiéramos hecho la inscripción correctamente Ay que lindo Ya tengo mi hojita Voy a esperar aquí a que pase el camión Ay no pasó Vámonos Hasta la venta militares Adiós Voy caminando aquí Donde Solo matan por caminar Ah mira muchos carritos Ay ya alguien se le cayó su pintura roja Si vato de un balazo Ay me voy a suscribir al escualdex Ah bueno ya me fui a inscribir Solo falta esperar a que realice el examen Y por favor Por favor Al momento llevo dos libros leídos de tres Libros fumados No esperaba más de la UNAM Si te ha gustado el video dale like Suscríbete Muy importante Me ayuda mucho Comparte con tus amigos Para que más o menos se enteren De que trata O como es inscribirse En un examen extraordinario En la UNAM En la Escuela Nacional Preparatoria ¡Gracias!